Con el objetivo de brindar un servicio de calidad que garantice la salubridad de la población ascopana, la Municipalidad Provincial de Ascopia, a través de su subgerencia de medio ambiente, viene realizando trabajos de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua potable de esta ciudad. Así lo informó el alcalde provincial, Dr. Samuel Leiva López. El anuncio lo hizo la primera autoridad de TIL, en circunstancias en que realizaba una visita inopinada a la referida planta de tratamiento para supervisar las labores de limpieza de las pozas de sedimentación. El burgomaestre estuvo acompañado de los regidores provinciales Humberto Pérez e Isidro López, así como por el subgerente de Obras e Infraestructura, Ingeniero José Quispe Villanueva. Precisó que es la primera gestión que realiza mantenimiento periódico de esta planta de tratamiento, programándose cada seis meses estas labores. Por su parte, el responsable de la planta de tratamiento de agua, segundo Chávez Fernández, precisó que en la poza de sedimentación se habían acumulado aproximadamente 400 metros cuadrados de barro y arena, como consecuencia de la llegada de aguas turbias. Durante la época de lluvias, el funcionario informó que se aprovechará estos trabajos de mantenimiento para construir pendientes en la poza principal, lo cual permitirá que los sólidos que se asientan en el fondo discurran fácilmente hacia el tubo de drenaje de esta poza, evitando la acumulación de barro y arena en el fondo. Chávez informó que por decisión del alcalde provincial, se están realizando otras mejoras en la referida planta de tratamiento, como el mejoramiento de los servicios higiénicos para el uso del personal que labora en este local. También se harán trabajos de mejoramiento en las tinas en las que se prepara el sulfato de aluminio, el cual permite aclarar el agua. Se colocará mayólica en las tinas, paredes y piso de estos importantes ambientes para garantizar la higiene de este lugar. Bueno, hablando con los funcionarios Chávez, el empresario que está trabajando acá, en verdad, este es la primera gestión en la cual estamos haciendo mantenimiento periódico de esta planta, que ha dejado por mucho tiempo. Bueno, yo como médico, para mí el agua es el líquido de alimentos, debe ser prácticamente llegar en las mejores condiciones para el consumo de los habitantes de la COPE. Hay un promedio casi 1850 casas, y por lo tanto tenemos ya las muestras que son enviadas al ministerio de la COPE, en la cual la calidad del agua de consumo de la COPE es la óptima, ¿no? Y para eso, como ustedes han visto, en esa poza en la cual el almacenamiento de agua se ha colmatado ni en ocho meses, se ha colmatado, estamos haciendo la limpieza respectiva, que estamos mejorando todos los ambientes, los filtros, los ambientes en los cuales se aplica el cloro también, cloro residual, la parte de por medio, y vemos después de que el trabajo todavía continúa, yo creo que de acá en 15 días todo esto va a estar ya terminadito, limpio y pintado. Y con eso en verdad vamos a convocar una conferencia de prensa probablemente para que vean la mejora que se está haciendo acá, porque decía acá con el regidor de Ciro, con Humberto, que hoy está acá día a día, viendo el dinero de obras también, es una obra muy importante para nuestro pueblo de Ascote. Ese mantenimiento durante su gestión municipal, ¿cuántas veces se viene a realizar? Es la segunda ya que venimos haciendo nosotros. Y ese desmonte que se ha extraído, este barro que se ha extraído de la poza, ¿en cuánto tiempo se ha originado? En un promedio de seis meses prácticamente, pero van a hacer un acondicionamiento a la poza de reducción de agua, van a hacer algo así para que fuera por gravedad, y ya no hagamos un gasto exorbitante de la municipalidad, sino los mismos trabajadores periódicamente van a hacer este mantenimiento, van a asegurar económicamente. Finalmente, los regidores invocaron a la población a cancelar sus deudas por el servicio de agua potable, ya que con este dinero se puede realizar las mejoras que la población exige para poder brindarles un servicio de agua potable óptimo. En realidad, sobre el mantenimiento que está haciendo esta planta de agua, es muy importantísima para el pueblo de Ascope, por cuanto nuestro señor alcalde, el doctor Samuel Neiva López, se preocupa por la salud y la vida de todos sus pobladores de la provincia de Ascope, y eso en realidad es digno de reconocerse, elogiarse, por lo cual voy a aprovechar su medio para poder invocar a los usuarios del agua. Que, en realidad, cuiden el agua. Ustedes saben que el agua significa vida, y si no hay agua, no hay vida. Entonces, lo que recomendaría desde ya, que nuestros usuarios tengan más cuidado y tengan óptimas, en óptimas condiciones, justamente a sus tanques, para que el agua no se desperdicie. Por lo que hago una invocación, como regidor de la provincia de Ascope, conjuntamente con el señor alcalde, el señor regidor Pérez, hacemos una invocación a los moradores de Ascope, que, por favor, paguen sus arbitrios por consumo de agua, porque, en realidad, es un servicio de contraprestaciones. Pagas tu servicio, te brindamos el agua. Acá, desde que se ha comenzado el trabajo en la planta de agua, estoy con el ingeniero Quispe, de la mano, con el contratista, para ver, yo como fiscalizador, de que se hagan las cosas como deben ser. Acá, a Arta Cabal, yo estoy trabajando casi las 12 horas que vienen trabajando los señores, desde las 6 de la mañana, desde las 4 de la mañana, cuando me necesitan, a la hora que sea, yo estoy disponible para estar acá, en la planta de agua, para dar un buen servicio a la comunidad de Ascope. Yo lo que recomiendo a mis amigos de la provincia de Ascope, de que paguen sus recibos de agua. Acá, nosotros, en la planta de agua, tenemos un gasto exorbitante, lo que es la mantención de esta planta. Y pido, por favor, a los amigos ascopanos, de que paguen sus recibos de agua, para, así, brindarles un poquito más de tiempo, el agua para nuestro Ascope.